En la parte ofensiva, usted como que ha resumido como el ABF en algo estable en los últimos días. La realidad es que me he mantenido concentrado, seguir trabajando. Yo sé que tarde o temporada tenía que despertar, ahora es tratar de mantenerme y seguir ayudando al equipo en las victorias que tenemos que ajorarnos. Como uno dice, yo creo que es un buen momento que empecemos a bailar y a jugar un mejor ritmo. Bueno, ir en cero y la transmisión gigante coge siempre el pelotero antiguo y el lanzador. Nosotros con la compañera Sarai Colum te van a hacer un obsequio de un certificado para ti y para tus familiares. Sí, eso es así. Es que de parte de los oficiantes, específicamente del nivel de gelato, es que te hacemos entrega de este certificado como reconocimiento a ese labor que hiciste durante la pasada semana con un gran desempeño en la ofensiva y esperamos que continúe así ese labor para que entonces podamos tener mejores aspiraciones en nuestro desempeño. Muchas gracias. Para mí es un honor, como siempre he dicho, quiero seguir aportando al equipo y podamos seguir jugando mejor. Podemos tener confianza. El gol es bien contagioso y yo sé que cuando los muchachos empiecen a bailar y empiecen a jugar mejor el gol, todo se va a poner a nuestro favor. Un detalle que hemos llevado en la transmisión. ¿Cómo que fue la transición de jugador en invierno? Pero en verano sabemos que tienen una participación donde está enseñando tu conocimiento. Yo creo que es tremenda experiencia. Algunas veces las personas se equivocan. El ser coach, uno tiene que ser un amigo, un compañero más. Yo entiendo que eso a mí me ha ayudado especialmente para venir acá y jugar. Algunas veces uno cuando trabaja con jóvenes uno se refleja la memoria y la mente, como uno dice. Y yo creo que eso yo lo he tomado más de, ¿cómo uno dice? De oportunidad y de ventaja. Yo entiendo que le he sacado mucho provecho al trabajo que estoy haciendo allá para ponerlo en práctica aquí en la liga de Puerto Rico. ¿Te llevas más o menos de Arruz y hasta Triple A en esos viajes donde estás con la organización? Sí, sí. De verdad que me ha ido muy bien. Estuve en la clase de Amedia el año pasado. Este año que viene voy a dirigir en una de las clases de la organización. Sí, pero sí. Estoy sumamente feliz en mi nueva etapa que me ha ido con la organización. Definitivamente te ves en un futuro cercano y ya definitivamente de lleno como aspirando a poder llegar a lo más alto como dirigente en el buen suelo organizado. Sí, la realidad es que esto es un proceso. Yo tengo que seguir adquiriendo experiencia como un graduado. Uno es que está en el Rookie. Tiene que seguir adquiriendo experiencia, disfrutar del momento. Y como uno dice, esto es un proceso. Poco a poco el tiempo llegará. ¿Cómo ves un calendario de cuatro equipos? Es una liga, si tú te pones a pensar, hemos jugado con cinco, hemos jugado con seis. Yo entiendo que es un poquito difícil, no es tan fácil porque estás jugando contra los mismos equipos. Y las tendencias pretenden hacerle un poquito más fácil para los demás equipos. Pero todo el mundo está en las mismas. Así que tenemos que hacer algo. Oye, te faltan pocos y parámetros para llegar a seis. Yo digo pocos, pero son treinta y tanto. Obviamente hay que dar línea, pero te sientes confiado que si no este año, el próximo año, puedas llegar a una marca que no han llegado mucho en nuestro béisbol profesional. Definitivo, eso no lo tienen en mente, pero la realidad es que cojo las cosas de nuevo a nuevo y seguir disfrutándole de lo que quieran. Y adelante, eso si llega, va a llegar.